Gracias a producciones, algún día triunfarás Guitarra chichera, no dejen de tocar Retustina melodías, me hacen recordar Ahí, vamos Ibarron, sonidos Pero que sí, quiero decir, recordando al faraón El original, el escenario El único, no hay más, Kevin y su cumbia, Flash Chaca, chaca, tablada Hoy para gozar, hoy para gozar Tablada corazón Pelé cumpleaños, ya pierde Y en la rachichera, no dejen de tocar Con estas melodías, me hacen recordar A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solito, con ese gran dolor A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solito, con ese gran dolor Hola, 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 hola Para la matina, Lisbeth y Viviana Rico tablada, no va a ser Hola, hola, hola ¿Qué tal el éxito? ¿Qué tal el éxito? Éxito para ti Bueno, y a piel Guitarra chichera, no dejen de tocar Tus lindas melodías, me hacen recordar A la que se fue, por otro me dejó Me quedé solito, con ese gran dolor Así es, señoras y señores Empezando esta noche espectacular Hoy, en el cumpleaños de Jean Pierre Mena Y de Cira Mena Hoy tumbamos la casa por la ventana Hoy para gozar, hoy para disfrutar Solo éxito para ti Hoy con Kevin y su cumbia glass Y tu amiga Moisés Pocheco Rico con aplauso al corazón El éxtasis de la cumbia Hoy gozamos, hoy disfrutamos Solo éxito Chaca chaca Rico tablada Para gozar Escucha, escucha Escucha, escucha tablada La gente alianza limpia corazón Y la gente sigue Llevando Para seguir Chupando No es muy fácil perdonar A las mujeres que uno ama Son cosas de la vida Imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos No podría yo olvidarla Ay, ni tampoco perdonarla Ella se burló Ella se burló De mi cariño Que tal éxito, que tal éxito Hoy sábado espectacular Hoy con la gente positiva Solo para ti Goza, goza Rico tablada ¡Ey! Feliz cumpleaños Jean Pierre Feliz cumpleaños Sina Mena Y la gente sigue llegando Poquito a poquito Ya la gente se está enfilando No es muy fácil perdonar A las mujeres que uno ama Son cosas de la vida Imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos No podría yo olvidarla Ay, ni tampoco perdonarla Ella se burló De mi cariño ¿Para qué quiero vivir? Vivir Si ella fue mi único amor Mi único amor Y amare toda la vida Sumergido en mi dolor Si piensa regresar Regresar el ver ese fin Indiferencia Enloquecido Por tu ausencia Refugiado hoy En mi pobreza Pero que sí Seguimos, seguimos Hoy con la cumbia class de Kevin Kevin y su cumbia Escucha, escucha Cumbia class Hoy estamos Kevin y su cumbia class La única, no hay más Hoy disfrutando y gozando Solo éxito para ti Rico tablada Rico tablada Solo éxito Feliz cumpleaños Jean Pierre Mena Y Sina Mena Chaca chaca con tablada Hoy van a gozar Recordando al faraón Lorenzo Palacios en el cielo Con cariño Era una muchacha Que me era triste Que se decía De su soledad Estaba sola Sin tener amor Pasó suspiro Pasó una lágrima Su nostalgia De un amor perdido Pero volverá A ver Ahí está la gente ¡Ey! ¡Salucha, salucha! ¡Saludada, Lurín! ¡Ey! Si tú que a class Para ti Con cariño Pero a la muchacha Que me era triste Que se decía De su soledad Estaba sola Estaba sola Sin tener amor Pasó suspiro Pasó una lágrima Su nostalgia De un amor perdido Pero volverá A amar En cambio Ella encontró La felicidad Al descubrir Otro amor De verdad Tristeza Ya no No es tu vida Porque encontró Otro amor De verdad Pero qué triste Es estar Es estar En la soledad Pero qué triste Es estar En la soledad Éxitos 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 Para ti Hoy con la gente Te hablaba Hoy para gozar Y para gozar Éxitos Para ti Escucha Escucha En cambio Ella encontró La felicidad Al descubrir Otro amor De verdad Tristeza Ya no es tu vida Porque encontró Otro amor De verdad Pero qué triste Es estar En la soledad Pero qué triste Es estar En la soledad Así es Sí Buena y a fiel Feliz cumpleaños Que lo dice Kevin y si cumplea La Para Astila Si la pena Feliz cumpleaños Yo creo que sí Hoy si la pena También cumplir Un añito más de vida 19 años No hay más Pásame 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 Sonidos marrón Pero que sí Está el amigo Hoy disfrutando Y gozando Gracias Gracias De todo corazón Con la presencia De los amigos Que están llegando De poquito Los amigos Los familiares